Es alimento en base de... Claro, en base de... En base de... No, no específicamente de leche. No, tal cual, tal cual. Hay que tener cuidado. Sí, sí. Bien, Marce, ¿seguimos con más información? Exacto. Sí, vamos con más información. Sí, sigamos, sigamos. Bien. Hablábamos de actividades que hay en nuestras ciudades. Exacto, muchas. Diversas actividades. Y en este caso, el Club Sarmiento vuelve a ser anfitrión de una velada boxística. Exactamente. De nuevo el boxeo, el que ya tuvimos la semana pasada. Este fin de semana también vamos a tenerlo. Así es, el Inclus Sarmiento. No sé si algo nos dijo el director. ¿Qué dice? No está esa. Nueva velada boxística la tenemos en el schedule, pero bueno. Vamos con otra entonces, no hay ningún problema. Vamos con Club de Leones, ¿la tenemos? Sí, perfecto. Se vienen con actividades. Me gusta. El Club de Leones, se viene un evento importante. Se viene una cena. Exacto. Vi, me llegó el flyer. Con renovación de autoridades. Me llegó el flyer, que viene la cena. Sí, un club muy activo siempre y muy organizado también. Vemos la nota. Bueno, el Club de Leones ya hizo la asamblea en el mes de abril para la renovación de autoridades. Esto es una cuestión de formar siempre y trabajar para formar nuevos líderes. Este año el presidente que asumirá este fin de semana, a partir del día 7 de julio, será Juan Pablo Anselma. Silvina Molina va a ser la secretaria. Y quien les habla va a ser el tesorero de la nueva comisión, con el trabajo de todos los comités que tenemos en cuanto a las causas tanto globales que tiene Club de Leones, como las causas también locales que tenemos. La gobernadora, Gladys Moreno, va a ser el traspaso del poder el día 21 y 22 de julio, en la reunión que va a ser el cambio de autoridades de la gobernación en Belville. Así que estamos muy contentos de continuar trabajando para la comunidad. Son casi 40 leones que tenemos en nuestra selva. Y bueno, estamos a disposiciones. Tenemos casi distribuido un león por cada uno de los barrios. Así que estamos a disposición de las necesidades que tenga la comunidad. ¿Qué valor tiene haber tenido Gladys Moreno como referente, a nivel local y a nivel regional? Realmente es una formadora de distintos leones y de clubes, porque casi todos los clubes que se abrieron en la región de Punilla y en la región de Córdoba fueron formados por ella. Continúa con la formación. Fuimos padrinos también de un club especializado, gracias a Gladys Moreno en Catamarca, que es con el cáncer infantil. Estamos trabajando para lo que sea de lo que vamos a pedir un subsidio, en principio por lo que gestionó ella en la escuela de sordos. El subsidio más alto que entrega la Fundación Internacional de Leones, que son 100 mil dólares para esta escuela de sordos en San Rafael Mendoza. Y ahora va a estar la formación de la clínica especializada en cáncer infantil en Catamarca, donde tenemos estos profesionales. También gestión de Gladys. Y también decirle que hizo crecer muchísimo a estos 40 clubes que tenemos en 10 provincias, también formando nuevos clubes. Y en principio ahora, en los primeros días de julio, está jubrando un club Leo nuevo, que conseguir jóvenes que se dediquen a la causa realmente es muy importante. Ricardo, te consulto porque, bueno, más allá de que vos vas a continuar en la gestión, recién lo decías, en qué rol vas a estar, digo, pero bueno, también vas a terminar como presidente de aquí, de Luis Carlos Paz. ¿Qué balance podés hacer de tu gestión en particular? Digo, ¿y cómo ves la situación de la solidaridad y de los leones hoy en día? Mira, fueron tres años de esta gestión que me botó la selva, al cual le agradezco, pero uno es solamente la cara visible. Realmente fueron muchísimas las obras. Nosotros en la página internacional hemos cargado, somos de los clubes de la provincia de Córdoba que más actividad hicimos. Y haber conseguido en los últimos años dos subsidios para lo que fue los incendios que siempre nos acosan en el Valle de Punilla, esta ayuda que pudimos conseguir dos veces, una en pandemia y otra el año pasado, realmente fue una satisfacción. Pero es muy grande lo que tenemos con todos nuestros leones en el Banco Ortopédico, en el Banco de Antiojo, en lo que es el tema de la frazada que estamos destruyendo ahora para mitigar el frío, lo que es la parte alimenticia que estamos repartiendo. Realmente es un trabajo de muchos leones y mucha gente más que no es león, pero que sí se solidariza con el club y con la comunidad. ¿Por contrapartida es muy alta la demanda? Digo, ¿la gente se nota más la necesidad de la gente día a día? Es mucha la necesidad. Lo que pasa es que por ahí nosotros vivimos acá en este ámbito de dos cuadras, pero saliendo del ámbito del centro hay muchas necesidades, pero mancunadamente, no solamente con nosotros, sino con las otras instituciones y con el municipio, también trabajamos de forma brazo a brazo para ayudar a todos. ¡Muy bien! Estaba entonces la gente del Club de Leones, que renovando autoridades, trabajando, sí, muy bien, muy bien. Para adelante, y bueno, pero a mí me gusta esto que son bien ordenados, ¿viste? Así es. Que hablábamos también en su momento con Gladys Moreno, que es gobernadora, que es en distintas, pero más de 10 provincias, 10 provincias de nuestro país, y después, pero ella comenzó acá, en el Club de Leones, en el Lago San Roque, ¿no? Pero bueno, es así como van generando también nuevas metas. Así es, y está bueno. Y siempre ayudando y mucho a la gente. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, son gente que conoce a... La problemática, dónde, en qué lugares se necesita, bueno, las operaciones de cataratas, los anteojos, los lentes que son caros para muchas personas. Becas para chicos estudiantes. Becas para que estudien, todo lo que son las prótesis, y también lo que se necesita, sillas de ruedas, muletas, ese tipo de cosas que tienen un banco de ortopedia bastante interesante, que es muy interesante. Vamos ahora a una nueva pausa, Marcela. Así es, ahí venimos.